Un total de 58 elementos penitenciarios culminaron el curso de operaciones tácticas penitenciarias, graduándose así en la Laguna Tactic, Barberena Santa Rosa, donde se realizó un acto protocolario. Dicha capacitación fue brindada por instructores de la FEB a los agentes penitenciarios que corresponden a la octava promoción en recibir este curso. Rudy Esquivel, vocero del sistema penitenciario, indicó que con estas especializaciones se brindan nuevos conocimientos preventivos y reactivos en temas de traslados de internos de alta peligrosidad, intervención preventiva de alteraciones, operativos tácticos penitenciarios y manejo de equipo táctico. El curso es parte de las acciones del Ministerio de Gobernación para fortalecer los controles en los centros carcelarios del país.